Al Cazar de San Juan y su comarca volverán a contar con un punto de encuentro familiar como el que se cerró hace algunos años en el que con la mediación de profesionales de trabajo social se realizaban los intercambios de hijos e hijas menores entre sus progenitores cuando la relación entre estos no estaba normalizada. Tras el cierre de este recurso al inicio de la anterior legislatura, estos intercambios se vienen realizando en el propio ayuntamiento, en las dependencias de la policía local. Y aunque los agentes ofrecen un buen trato a los afectados y afectadas, ese recorte de los servicios sociales anuló un espacio agradable y controlado y atendido por especialistas. Así lo anunció la alcaldesa Rosa Melchor en una entrevista en Onda Cero junto a la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez. En los próximos meses se recuperará el punto de encuentro familiar, pero la consejera también adelantó que habrá otro servicio más de apoyo a la autonomía de las personas mayores o dependientes de grado 1. Será una ampliación de la oferta del aula activa que forma parte del programa Mejorate.